Sabía que iba a ser malo, ¿vale? Iba con la expectativa baja ¿Vale? Y me ha sorprendido incluso así O sea, es muy malo Es muy malo Eso sí, eso sí, es malo en esto ¿Vale? Es malo solo en lo que es De cochaco, ¿vale? Todo lo demás, la verdad, estoy gratificado Tal cual Esto demuestra una cosa Si Horikoshi hubiese querido ¿Vale? Y es lo que más me caprea, podría haber hecho un buen final Un buen epílogo, mejor dicho Sería la respuesta corta, ¿no? Después de la pelea final, ¿no? Si hubiese querido, podría haberlo hecho mejor Lo cual me caprea aún más Porque lo más de hacer un epílogo es hacer un par de capítulos Cinco o seis, dando de esto, ¿no? Pero el puto malnacido montón de estiércol Escritor basura, de cosa de dibujar ¿Vale? De Horikoshi Decido que después de la pelea final, ¿no? Dar una puta elipsis de ¡OCHO AÑOS! Donde, específicamente Dijo que Deku no volvía a encontrarse con sus ¡PUTOS COMPAÑEROS! Para que de la nada vengan con una puta armadura para él No se puede arreglar eso ¡Y NO LO ARREGLA! Es más Eso hace ver aún peor este capítulo En lo que es este romance Tal cual Eso es horrible Y aparte porque se ve que todos tienen relaciones O sea, todos O sea, todos tienen una amistad aún A este pavo lo abandonaron durante ocho años ¡OCHO AÑOS! Hay tantas cosas mal en este capítulo final Nuevo Y encima Es que se puede mejorar fácilmente Vamos a ir parte por parte, ¿vale? El capítulo empieza con OCHACO Teniendo un sueño Con TOGA La cual No escucha lo que puede decir Para luego Darnos un poco de Warbuilding Por así decirlo Hemos a los tres grandes, ¿no? Y vemos la posición ¡LEMILLION ES EL FUCKING NUMBER ONE! Estoy Muy Conflictivo con esto O sea, no estoy mal Pero que LEMILLION sea el número uno Después de lo que ha pasado Es como Ah Estoy contento y enfadado Es más Luego veremos que TODOROKI Es el número dos Enderborn Tiene que estar ragueando Cabo de un bastardo Bakugo Es el número Quince No está ni en el top Bakugo Empezó como el cuatro Pero bajó hasta el quince ¡CÁGATE! Nijima El El Sharingan No, el robador Está en el diez Mom Lady Es la tercera Mom Lady Mirko es la sexta Pero Mom Lady es la tercera Flipan O sea, ninguno de los Clases Ninguno Salvo Todoroki Está en el top Diez Y Nijima Es la otra clase Ninguno de los protagonistas Están en el top Diez de héroes Todos están en el top En el top Veinte Treinta No, pete Creo que El No, no El tentáculo También estaba en el top Diez Creo O en el nueve Ahora lo miro Pero sí Y Oshako Está en el veinticuado Pero bueno Llegan Y vemos que Oshako Ahora Está trabajando Bueno Tiene una clase No sé decirlo No Pero básicamente Está buscando Va a una escuela Ahora Básicamente Ayudar La comunicación O sea, hace una clase Básicamente Para que no haya Una toga O sea, lo que está haciendo Básicamente Ayudar a los niños A destacar Para que no haya una toga Y se sientan excluidos No Con sus dones Lo que pasa con toga No creo que pase otra vez No Así que después de Bla, bla, bla Un poco de world building Me encanta El tema Centrarse en hacer amigos No importa cuánto sea Como, sí Pero bueno Así que Vemos un poco de culos De Mille Million Porque Chiste No Golpean Bla, bla, bla Vemos como Oshako Ayuda a un niño Para que se integre No Y Aquí viene Después de esta clase Vemos como Suyu No Eh Froppy Está con Oshako Y descubrimos que Lo de Himiko Lo de Toga Ha sido algo recurrente Desde hace un mes Casualmente Luego descubriremos que esto es una También un mes de elipsis Sí, desde que le dieron la armadura A Deku Ha pasado un mes Es como Sí Ocho años y un mes Bueno ahí Dale más No Eh Y se ve que Bueno Que lo del sueño De Toga Es algo mental No hay nada raro ¿No? Flimante Eh Habla de que salvo la vida Todo esto que le importa ¿No? Lo comparas con Juanforo La perra Eh Y luego vemos La parte de Deku Kirishima Y Bakugo Me gusta Mucho esta escena No Porque, a Roma La escena en el coche de Deku Bakugo Y Kirishima Me gusta ¿Por qué? Por Deku Deku Calla a Bakugo Deku y Bakugo Tienen una buena relación Y no estoy bromeando Ni exagerando Ni nada No es coña Deku Tiene desarrollo No está como Glop glop Bakugo el mejor No, no, no Es como Le cae a la boca Cuando es gilipollas Es más Técnicamente Estamos usando a Bakugo Como un chofer Pero bueno Aquí básicamente Descubrimos Que Kirishima es 12 ¿No? Y Que Deku va a seguir siendo profesor Porque le gusta A secas No, no hay más ¿Vale? Aunque tenga maduro que pueda ser héroe Va a seguir siendo profesor Porque Tenemos que seguir jodiendo El puto inicio de la hora Donde Seré el mejor héroe Yeah ¿Para qué hacer un final Donde ahora Deku es el mejor héroe Con la armadura? ¿No? Y dar un héroe Que todo el mundo puede ser un gran héroe El mejor Solo con esfuerzo Sin dones ¿Para qué dar un buen mensaje al final? ¿Para qué? Ay, Dios mío Pero bueno Eh Así que le da las gracias ¿No? Eh Bakugo le intentaba ofrecer un trabajo Como para trabajar con él Pero obviamente Él no quiere Y tenemos el momento en el cual Ya va siendo hora De que empieces a valorarte más Y sigues así Ni siquiera te das cuenta De las cosas más obvias Esto es una puta mierda indirecta Para lo que va a pasar al final Con Ochaco No Bakugo está dando una indirecta Con Ochaco Y aquí Si hubiese hecho un epílogo bueno Podrías haber hecho Una obra de arte Con Ochaco y Bakugo Claro Que al fandom le encantaría ¿Os imagináis que a esos 8 años Descubrimos que Ochaco y Bakugo han salido Que lo intentaron No tiene ni puro sentido Pero sería la polla O que Bakugo se declaró a Ochaco Y le rechazó Porque le gustaba de Algo así Para darle un poco de vidilla Ya que estás haciendo un puto One shot Para tus putos fanboys De mierda Inútiles Destrasados mentales Que creen que con esto Ya está suficientemente arreglado El final Panda de vírgenes Hijos de armil Puta Podrías haber hecho eso ¿No? Ya que quieres darles al seo a la cosa ¿Vale? Mongólico virgen japonés De mierda No puede hacer ni siquiera eso Bien Pero bueno Así que Vamos a celebrar ¿Por qué? Porque Todoroki Ha llegado a la segunda posición Y le muda a todos aquí ¿No? Me gustan mucho Muchos diseños ¿No? Todoroki En sí Es clavado a su hermano El Natsu Lo cual es Mierda Eh Vemos a todos un poco en la posición ¿No? Bla 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 Eh sí Tentáculo está en el 9 Tentáculo El antirracismo Está en el 9 Momo Está en el 19 Momo está en el top 10 Es un insulto Pero bueno Así que Bla 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 No Nuevos diseños Bla 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 Está también el El unidosador Lo cual está chulo ¿No? Vemos aquí las posiciones De los héroes Eh Nada por aquí comentar ¿No? Todos secundarios Y Pequeño detalle Sería que Todoroki Va a hacerse un Restaurante Davi está muerto Menos mal Eh No sabemos cuándo Pero murió La heroína setas Y el héroe El cual se ponía En sombras Están saliendo Lo comenta La La Pinky La Ácido ¿No? Pero ya está Porque luego El capullo Intenta decir que Oye Hacemos la pareja De el eléctrico Con el Airpop Canon No Son colegas Literalmente Son colegas Es más Por lo que pasa Y no estoy exagerando Parece que quería hacer un yui aquí No estoy exagerando ¿Vale? O sea Literalmente Cuando el De los cintas Tira esa Esa bola ¿No? Jiro Se apoya en Momo Como la otra Diciendo Oye Capullos Antes Hago Lesbiana Esta Que da los Votoshipeo Y entonces Deku Se pone a pensar Ve a Ochako Pero lo mejor Es que En vez de pensar En lo que ha dicho Bakugo Piensa En Shigaraki No es puta broma Después de este comentario Deku se pone a beber Y piensa en Asegúrate de dar lo mejor de ti En vez de Lo que ha dicho Bakugo Que son las intentas que ha puesto en este capítulo Es literalmente Lo que pasó hace más de 8 años Ve a Ochako Recordando A su puto Enemigo Genocida final Dios Y aquí viene mejor Salta una De un De un delito No Y vemos como Todos los héroes Se le hacen a Coger a un pavo Que ha robado un coche Flipante Ay Flipante Y luego Se van Ya está Se van todos No hay ningún Romance extra Ningún shipeo extra No Bakugo Bakugo se despide De Deku Y cuando Chaco se va a despedir De ella No Hemos como Chaco le gustaría ser Armando con Deku Pero no tiene huevos No Pero dice que Se verán mucho Por el trabajo Y se puede recordar Lo de aquella vez Tú eres mi héroe Después de esa batalla Descubrimos Lo que queríamos Lo que teníamos que hacer Respectivamente Y seguimos Junto Es lo que más Lo que puede hacer Solo he guardado Pero Entonces miramos Hablar más con él Hablar más con él Viene Deku Y entonces Vuelve O Chaco A su mundo Onírico Mientras Deku Se está Declarando Yo respeto a todo el mundo Todos son especiales Me gustan todos Siempre pensé que era así de simple Pero hoy Yo quería Hablar más contigo Y no solo hoy A partir de ahora también Eres grande Como quería Y porque te vamos dando Chaco Quiero que tú ibas De la forma Que tú quieres Quiero Estamos pensando lo mismo Y se dan Un apretón de manos Un apretón De manos Lo único que ha dicho Deku Es que quiera hablar con ella Un poco más Ya está Eso es todo Eso es Putamente Todo No un te quiero No un me gustas Literalmente Toda fantasmal Se lo dice A ella Has hecho Un puto Mierda One shot Para callar A los putos Vírgenes De mierda Lo cual Lo más tocahuevos De estos que ha funcionado Todo el puto Fan donde este Manga de mierda Paracasados virgenes Hijos de mil putas Están contentos Con esto No es coña Porque Ay mira El meme del cookie No existe Han pasado Ocho años Ocho Fucking Años Y esta mierda Aquí Acaba de pasar Tú crees Que en Ocho Fucking años No han follado No ha follado Ninguno de los dos Retrasados Cerra el orto Ocho putos Y como Se han olvidado Del final Se han olvidado Del final Ocho años Abandonaron Al fucking Protagonista Ocho años No tuviera un contacto Ocho Años Después de eso Un mes En el cual Se ha bastado Alucinando Con Toga muerta No han hablado Nunca Y lo mejor Es que Por una cena Deku recuerda A su Puto Genocida No a Bakugo Que se ha dicho En la puta Cara Casi No no Recuerda A Shigaraki Y dice Ay habrá que irse Con estos Y todo lo que le dices ¿Puedo hablar contigo Un poco más? Eso es todo Puta madre Naruto Está mejor hecho El romance Con Sakura Y Sasuke La barra Que te llevario En serio En puto En serio 8 años Abandonados Pero cuando lo veo Después de 8 años Es cuando le viene la muerte A decirle Oye ¿A ti no te gustaba Este mongólico? Succiónale el pito Por mí Y no ningún romance más Pero ninguna teoría más Me pones un puto romance De unos Cuatrarios Que son la seta Y el negro El sombras Eso lo dices Pero ninguno Es más Cierras un shipeo Que es el de la Puta mierda Eléctrico Con esto Yaomomo Con Con Shoto Ni se menciona Kirishima Con Mina Que era literalmente Canon Ni se menciona Es que ni se menciona Ni puto Hablan los dos Que basura Que basura Lo de la persona De manos Me ha matado Podría haber Perdonado todo esto Porque yo he dicho Va a ser un puto One shot Para enfocarse En estos dos Que para eso está Y es basura Es putamente basura Es en Ya que estabas cambiando Tu puto final de mierda Dime que siguieron hablando Durante ocho años Dime que eso era fake Joder Borra tu final de mierda Y pon lo mejor Dime que No estuvo No estuvo Ocho años abandonado Dime literalmente Que eso está mal hecho Dice A veces Veo a mis colegas Pero están muy ocupados Trabajando Así que nos reunimos Quizás una vez al mes Ya está Y se arregla Pero no Ocho años abandonado Y me tienes que decir Que ahora están Chinga tu puta madre Naruto y nada Están mejor No hay un puto romance En un puto son En peor que esta mierda En serio Ocho años Estos hijos de puta Estuvieron que Dos o tres años En una academia Y luego se abandonaron Durante ocho años Pero claro Van a querer estar juntos Hostia Fucking Puta de mierda Creo que Desde lo de Jecapó En Star Wars The World of Evers Que no veo Tremenda basura Puta Un apretón Un apretón de manos No vais a ver Mi reacción al final Porque eso Eso es lo que De verdad Me ha matado Un apretón de manos Tío Quiero hablar contigo Eh Wey colegas Ha habido más contacto Más contacto No es coña Es que vamos a ver Unos euros Vale Vamos a ver el capítulo Vale Otra vez Contactos Vale Eh Eh Literalmente Vale Cuando terminado Del Emilion No Eh Suyu Se apoya Suavemente En el hombro De Ochako Más contacto Con Suyu Eh Deku No Eh Tiene Más contacto Con Eh Bueno Espérate Blalalalalala Eh No 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 hay ninguno Contacto Con Eh No 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 Pero sí Que Eh Literalmente Momo Eh Perdón Eh Yaor Momo con Yaor Y vos No 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 Eh Mientras termina La pida del héroe No Eh El momento En el cual Bakugo Se despide De Deku No estoy mintiendo Es más bonito Que esta gilipollez No estoy exagerando Y os reto A contra El momento En el cual Bakugo Se despide De Deku Es más bonito Que la declaración De estos dos En serio Es Horrible Es Horrible Es muy horrible Como Deku Se para en medio De todo Le empieza a hablar Que nada más Quiere hablar Con ella Y La puta Osako Tiene que ver A Toga A Toga Empujándole Y lo mejor Es que Ni siquiera Se acercan Porque esta La maleta Adelante Y lo cual Le frena De una braza Y nada más Se da En la mano Pero en serio Pero en serio Es que Es tan Es así Es una Es una Un apretón de manos Tan Absurdamente Malo En serio Es horrible Ah Todo esto Eri Chan ¿Dónde Coño Está? Está con Emilion ¿Qué ha Pasado Con Eri? Que básicamente Como la Hija Nada Ni se Menciona La puta Eri ¿Es una Heroína? ¿Qué Hija Eri No se Es Es horrible Es Es muy Malo Me gustaría Decir que arregla El final Pero para Mí Supongo Que al menos Lo hace Canon Supongo Que se A ver Se diría Que es Canon ¿No? Ya El Izuku Ochako De la Peor Manera Posible Que he visto En mi Puta Vida Pero es Canon ¿No? Al menos Después De 8 Años Y un Mes Por la Motivación De Dos Genocidas Adiós En serie Porque No es Coña O sea Estos Son Canon Porque Se motivó Por Shigaraki Se motivó Por Toga A Mover Ficha No puedo Dios No puedo No puedo Es tan Malo Tan Malo Es que Me puede Decir Están En esto Y Han Empezado A salir Kirishima Y Mina Eso Es lo Que ha Motivado A salir Juntos Tendría Más Sentido Que Los Grupitos Tienen Alguna Pareja Es Más Dime Que Intentó Shaco Salir Con Alguien Y No Ha Podido Algo Así Coherencia No Para Qué Es más Pones que un romance Que existía No existe Que esos son Amigos Es Horikoshi Espero que Espero que te mueras En la calle Tío De hambre Que tu siguiente manga Se coma la puta mierda Que te mereces Pedazo de Asqueroso Montón de mierda Ponte a dibujar Que es lo único que sabes hacer Son puto de onda Porque no tienes ni puta De escribir Deu Que puto insulto En todo La obra era Seré el mejor Héroe del mundo No lo eres No lo puto eres Es Lemillion Lo de Enderborn Con Shoto Es el segundón Por lo cual se repite El ciclo Bakugo Tampoco hace nada Es un puto Héroe 15 El Jesucristo Que se revivió Nada Kirishima Su colega Es más rango Ninguno Tiene pareja Los héroes Que están muriendo O sea Literalmente Que no ganas Hawks Que su sueño Se está haciendo cumplir Que ya no hay tanto No hay tanto Porque la bienhida Está cayendo Supongo Literal El único Paso tío Paso No quiero hablar más Adiós